Tenía dudas, por eso consultó ni bien llegó de su viaje de España. En la clínica 25 de mayo se encuentra un hombre de 71 años internado y se trata del primer caso de coronavirus en la ciudad de Mar del Plata. Esta mañana las autoridades del nosocomio informaron sobre su estado de salud y además el protocolo implementado, no sólo para el resto de los pacientes, sino también para los trabajadores. El paciente llegó el día lunes pasado, llegó con fiebre y con cuadro clínico característico de la enfermedad. Se activaron inmediatamente los protocolos que estaban ya descriptos por provincia y nación de acuerdo a las indicaciones que habíamos recibido. Se colocó inmediatamente en aislamiento, se le dio el tratamiento que correspondía en estricto aislamiento con personal exclusivo para el paciente que no tenía contacto con el resto de los pacientes en una zona bien aislada y bueno, hoy se esperó el resultado de los estudios diagnósticos que se concretaron ayer. ¿Cómo es el estado actual? El estado actual es reservado y bueno, vamos a esperar la evolución del paciente. ¿El doctor vino solo? Vino acompañado, pero bueno, yo no creo que el tema sea seguir hablando del paciente. El paciente está en un correcto sistema de atención y modalidad de atención y bueno, deberíamos ver qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas no signifiquen riesgo para toda la población, no para la ciudad y para el país en general. El personal de la clínica que está más en forma directa relacionado con la admisión o con la llegada del paciente tiene estrictas instrucciones. Cuando llega algún paciente que puede tener algún tipo de riesgo o de sospecha, se lo provee un barbijo y se lo deriva a un consultorio que está habilitado para atención de este tipo de pacientes en la guardia. Doctor Gonzalo Corral, ¿cuál es el tratamiento que está recibiendo ahora para combatir este virus? Bueno, el paciente está teniendo un tratamiento de soporte, se llama, con todo lo necesario como para que evolucione en forma favorable y también en base a una sugerencia de la Asociación Argentina de Infectología está recibiendo un tratamiento, digamos, en base a antivirales. ¿Fue atendido en España por una neumonía? Cuando llegó el paciente refirió que había consultado en España porque tenía algún nexo con un nieto allá que había estado enfermo y había recibido algún tipo de tratamiento, sí. ¿La medicación y la atención son similares a una gripe? El paciente en realidad, más allá de una gripe, tiene una neumonía, entonces recibe un tratamiento de una neumonía, ¿no? ¿Tiene alguna enfermedad de base que haga que el cuadro sea más grave? ¿Tiene diabetes el paciente como antecedente, sí? Doctor, ¿cómo se está articulando el trabajo con el Estado? Ya desde hace un mes que estamos trabajando activamente con todos los protocolos, hemos tenido reuniones internas dentro de la clínica, hemos tenido reuniones con el personal y hemos tenido reuniones con la municipalidad, con los cuales estuvimos conversando, todos los protocolos que se nos actualizan varias veces en la semana que parten del Ministerio de Salud. A su vez, estamos trabajando con el resto de las clínicas privadas de la ciudad para lograr un protocolo uniforme y que la gente pueda ser atendida y con seguridad, ¿no es cierto? Como mencionaban anteriormente, nos importa cuidar a la población que pueda asistir a la clínica y a nuestro personal. Distintas estrategias con el Comité de Infecciones, tratando de aumentar el porcentaje de vacunación, no solo de nuestro personal, sino de la gente que asiste a la clínica. Creemos en trabajar activamente con el resto de los estamentos que actualmente nos van actualizando y esperamos las instrucciones, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud para ir avanzando con todas estas medidas. Doctor, las personas más afectadas son los mayores de 65 años, no así tanto los menores, por eso todavía no se evalúa la suspensión de clases. Por supuesto, esto como lo han explicado ampliamente, estos coronavirus, ya hay distintos tipos de coronavirus que circulan en nuestro medio, particularmente este que es una cepa nueva, afecta a los chicos de igual manera que otros virus, por lo menos lo que se ha visto hasta el momento, y como mencionabas, la población mayor y a medida que aumentan los grupos etarios, partiendo desde los 65 y aquellos que son más añosos, el riesgo se va incrementando gradualmente. Creo que este es el grupo de riesgo que tenemos que cuidar, nosotros esto lo estamos recomendando y se agradece por supuesto a los medios que están comunicando esto activamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!